Bueno, vamos a tratar ahora aquí de hacer un ejemplo que me preguntó uno de los estudiantes. Tengo aquí, dice así, un estudio del uso de medios versus el nivel de educación. Entonces, tenemos un tubo ya no, porque tengo aquí un factor que es el medio, cable, televisión, prime time, radio, periódicos, magazines. Y aquí tengo el nivel de educación. Así que estos datos vamos a pasarlos en Minitab para hacer un tubo ya no va. La primera observación, que no hay interacción aquí, porque solamente tengo una medida. Tal vez eso puede haber sido uno de los problemas que hayan tenido ustedes y por los cuales estaban confrontándose. Observe que solamente tengo aquí una medida. Por lo tanto, esa medida que tengo no me permite, si tuviera dos o más, pues podría hacer interacción. Así que vamos a abrir Minitab y vamos a pasar esos datos. ¿Ok? Vamos a abrir Minitab. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar los datos aquí. Así que ya habíamos explicado cómo están los datos de este tipo de problemas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una columna primero que sea el nivel de educación. Education level. Y entonces, como miramos, ¿verdad? Teníamos que era less than high school. Entonces, teníamos cinco. Por lo tanto, podemos poner los primeros cinco de less than high school. Arrastre para que no tenga problemas de escribir cosas distintas. High school. Son college. Son college. Y por último, college graduate. Bueno, graduate, se entiende. Entonces, lo importante aquí es que usted haga lo siguiente. Los datos están aquí. Vamos aquí a abrirlos de nuevo. Entonces, usted tiene less than high school. Pusimos cinco. O sea que tiene que tener cable, prime, radio, newspaper y magazine. En una columna llenamos todos los de less. Y así sucesivamente. Esa es la manera de escribirlo más fácil. Así que ahora aquí iría media. Y en media, entonces, ahí es que van las cinco categorías para less than high school. O sea que vamos para aquí. Y aquí comenzamos con cable, prime TV, radio, newspaper. Y magazine. Ahora, observe que tiene para cada less. Tiene una categoría. Ahora las sombrean. Las copian. Y las pegan para high school. Para son college. Y para graduate. Ahora solamente vamos a poner aquí las horas. Porque lo dice cuántas horas. ¿Ok? En promedio. Less than high school en cable B80. En TV 112. Radio 87. Newspaper 76. Y 85 en magazine. High school B103. 105. 100. 99. 101. Sun College 107. 94. 106. 105. Y 107. Y por último, graduate. Son 108. 90. 106. 116. Y 108. ¿Ok? Y ahora simplemente hacemos un two-way ANOVA. ¿Ok? Entonces hacemos stat ANOVA. ¿Verdad? Y en este caso, general linear model. Response es hour. Y los factores. Es media. ¿Verdad? Education labor y media. Aquí no tenemos la multiplicación porque no hay interacción. ¿Ok? Entonces podemos. Hacemos aquí ok. Y vemos nuestra ANOVA. Y vemos que hay diferencia en el nivel de educación. ¿Ok? En el nivel de educación sí hay diferencia. ¿Ok? No hay diferencia en el medio. En el nivel de educación sí hay diferencia. Ahora nos falta hacer el comparison. ¿Ok? El comparison lo hacemos en stat. ANOVA. ¿Verdad? General linear model. Y aquí salen los comparisons. ¿Ok? Y ahora hacemos los pairwise de Tuki. ¿Ok? Y podemos poner media. Ya no hay diferencia. O sea que solamente la diferencia que tenemos es en education level. ¿Ok? Lo marcamos. Si lo marca media le va a salir la misma letra. Damos ok. Observe que en el education level. ¿Ok? Nos salen las mismas. Así que. Hay que. Hice algo mal aquí. Vamos para atrás. Porque la diferencia en el ANOVA. Es en el education level. Así que yo creo que tengo que marcar ahí solamente education level. Vamos a ver si es verdad. Damos ok. Y nos sale lo mismo. Ahí no entiendo. Porque. O no. Espérate. No salió. Fue. .075. No hay diferencia. Esa es la razón. ¿Ok? Por eso es que te va a salir la misma. Porque no es menor de .05. Y en media no hay nada. ¿Ok? Con eso espero haberme explicado. Disculpen esa última parte. Pero es que estoy probando un programa nuevo. Para capturar pantallas. A ver cómo se ve. Muchas gracias. 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 Gracias.